vale pues vamos a ver el trailer voy a reaccionar al trailer perdonadme disculpadme voy a hacer como si fuera un vídeo porque es un vídeo que voy a subir luego así no tengo que cortar el directo bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí reaccionando un nuevo trailer del mortal kombat de hecho estamos en directo y todo podéis donarme muchísimo dinero para que se vea que está que estamos en directo así que veáis que no miento vamos a ver el trailer a ver qué tal vale es un trailer oficial de cyrax y del próximo dlc que va a salir el día 24 vale este este dlc se estrena el día 24 y ahí veremos que que nos depara todo ya sabéis que van a salir varios personajes y van a ir presentándolo poco a poco con trailers diferentes el primero va a ser el de cyrax no sé si el siguiente será el de sector el de noob saibot o cual o el de los invitados que están en el temil y demás pero bueno vamos a ver a ver qué tal este trailer le doy al play vale están persiguiendo la están persiguiendo ahora es una chica con muchas ganas de que salga ya va a estar bien esta vaina el modo historia va a ser la hostia va a ser epic nes toma ya toma spoilers dios hay algo ha hecho en la pared luego lo veremos otra vez guau los combos están muy guapos el mapa está guapísimo también por cierto guau el mapa diga toma 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 eso es nuevo guau la puta ¡Qué roto está, chaval! Está muy roto, ¿eh? ¡Ostras! Está tremendamente... Va a estar fuerte de cojones. Toma. Ya vemos que... Sector se va a hacer invisible, va a ser... Bueno, ya sabemos que sí va a ser invisible, pero... Que va a ser muy... Va a ser su meta, podríamos decir. Esos movimientos son de los clásicos, ¿eh? Sí, claro. Me metes un Fatality de Cristiano Ronaldo, claro. ¡Sí, hombre! ¡Hombre! ¡Hostia, tío! Está bastante guapo, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Ay, mira! Se convierte en abeja para el Animality. Ya veis ahí los personajes, en plan, que van a salir. ¡Hostia! Porque necesito ver, tío... Algunos de los combos que han sido bastante... Pa' verlos, ¿eh? A ver, primero de todo, en la pared, tío, ¿ha hecho algo? Al principio... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ha interactuado con algo! ¡No hay interacciones! ¡Ay, tío! ¡Se me va esta mierda! ¡Joder! No hay interacciones, ¿eh? Pero ha interaccionado ahí. O es un ataque que tiene especial. ¡Ah! Y la ha puesto como una mina, si os dais cuenta. A ver. Ha pegado un salto... Y planta una mina directamente. O la mina ya estaba. No, no. La ha plantado, creo. Esto es un poco difícil de ver. Un poco difícil. Un ataque un tanto extraño. Luego, ese ataque que se nota que va a ser meta, lo eleva, que flipa. Eso será un especial, supongo. No lo sé. Eso es una string que parece chetada de cojones. Y que también puede ser meta. Otra vez, una mina de los cojones. Las tira bastante deprisa, la verdad. Y yo creo que la patada esa que le hace es overhead, fíjate. Me la juego. Luego, la string aérea me parece guapísima. Vale, voy a tirar para adelante un poco. Vale, vale. Aquí. Un poco más para atrás. Aquí he flipado, eh. Cuando le ha congelado, el teleport que suelta una mina... O sea, te haces un teleport, le agarras y le destruyes toda la puta existencia directamente. Mate unos setups. Ese es nuevo ataque de sub-zero. Tiene como un parry sub-zero ahora de repente. Se congela y si te toca... Son nuevos ataques de los estos. O sea... Va a haber contenido que flipas. Este es uno de los ataques clásicos que tiene. En el Mortal Kombat 10 lo tenía. Luego, la granada mejorada que le va siguiendo, tío. Es una locura, eh. Lo de que la granada te vaya siguiendo, eh. Es de locos. Es de putos locos. Y luego, esa mierda mejorada que te... Es mejorada, ¿no? Sí, es mejorada. Vamos. Te envía de punta a punta. Te envía a la esquina directamente, tú. Es de locos. Este personaje va a estar muy fuerte. De hecho, yo creo que van a hacer que los personajes todos estén muy fuertes. Es, al final, lo óptimo. Así haces que se compre la gente el DLC. O sea, ya no tiene más gameplay. Veamos que es una pasada. O sea, a mí me ha flipado que flipas. Es que está guapísimo. Está súper bien hecho, eh. Hay que decir que el personaje está muy bien hecho. Y todos los demás, tanto Ghostface, Conan, el T-1000, Sector, Noob Saibot y demás. Están así de bien hechos. Va a ser la hostia. La verdad es que va a ser la leche. Va a ser pepino. La verdad. Y luego, encima, aquí quieren meter cameos nuevos, seguramente, probablemente. Puede ser DLC pepino. La verdad. Puede ser DLC pepino. Pues nada, chicos. Por aquí nos vamos a despedir del videíto. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el Mega Ultra próximo. Esto es ahora el 24 de septiembre. Así que nada, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega Dino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal. Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. Aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. Chao.